Para aquellas personas que quieren aprender lengua de señas colombiana y están interesadas en saber más sobre los cursos que FENASCOL ofrece, ¿dónde pueden encontrar más información? A continuación les daremos la respuesta. FENASCOL tiene una gran trayectoria en la capacitación de lengua de señas colombiana. Selecciona a profesores nativos para dictar los cursos en la modalidad virtual y modalidad clases en vivo. Ambas formas no son presenciales. Para saber más sobre este tema, puedes ingresar a la página oficial de FENASCOL. Mira. En el menú Servicios Incluyentes, debes seleccionar la opción Capacitación, luego Cursos LSC. Dentro de esta opción, en la parte inferior, vas a encontrar los canales de contacto. Diligencia el formulario que allí aparece o comunícate al número de WhatsApp en donde la asesora te brindará toda la información sobre horarios, costos y la oferta disponible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!